Bueno, pues retomamos esta última parte del programa y como les había comentado, vamos a hablar con representantes de dos sindicatos policiales que precisamente hoy se han reunido con el director general de la Policía, Ignacio Cosido, que ha visitado esta ciudad en la jornada de hoy. De esa visita, de lo que ha dicho y de esa reunión, vamos a hablar y les vamos a contar todos los detalles. ¿Con quién? Pues con las personas que me acompañan esta noche, que por una parte es Enrique Travieso, el secretario provincial de la Confederación Española de Policía. Buenas noches. Buenas noches. También está con nosotros José Guerrero, que es el secretario de Organización de la Unión Federal de Policía. Bienvenido. Buenas noches. Bueno, pues como decía, ustedes se han reunido hoy con Ignacio Cosido. Seguramente, bueno, pues de lo que han hablado, es de lo que ha hablado ante los medios Ignacio Cosido a pocos minutos de terminar su comparecencia y su visita por la frontera de Benianzar y también por barrio chino. Pero antes de exponernos un poco los detalles y meternos en profundidad sobre esas declaraciones que ha hecho, me gustaría pulsar su opinión sobre la impresión que les ha causado el señor Cosido. ¿Ha sido receptivo a sus demandas? Bueno, en principio el vino fue una visita rápida. Llegó, nos visitó en la sede, como estaba previsto. Y bueno, siempre es una persona afable. Nosotros lo hemos recibido con la cordialidad que se merece. No en vano es nuestro director. Pero, a su seguido, le hemos presentado un proyecto que hemos estado trabajando casi toda la noche, el compañero Cámara y yo, puesto que nosotros tuvimos conocimiento ayer por la mañana que venía. Entonces, no se nos dio con anticipación suficiente y tuvimos que trabajar casi toda la noche en un proyecto que se le ha entregado, que es básicamente un esquema o esqueleto de las reivindicaciones básicas de nuestras dos organizaciones sindicales y que son ya, dijéramos, antiguas, pero que recogen todo tipo de reivindicaciones, tanto materiales, humanas, como de todo tipo. Entonces, básicamente, ha sido eso. Pues de esas reivindicaciones vamos a hablar, porque también el señor Cossido ha dado respuesta a los periodistas a esa pregunta, pero si les parece, antes vamos a centrarnos en la frontera. El señor Cossido ha visitado la frontera de Benianzar esta mañana, ha visto cuál es la situación después de esa reordenación ordenada por el delegado del gobierno y ha anunciado el proyecto de una frontera inteligente. Si les parece, vamos a escuchar en qué consiste ese proyecto y me gustaría saber cuál es su valoración al respecto. Vamos a verlo. Es un proyecto de frontera inteligente basado en un control electrónico de todas las matrículas, basado también en un control a través de nuevas tecnologías, tanto de los pasaportes electrónicos que ya están vigentes, como de tarjetas que incluyan también, pues no solamente la fotografía de la persona, sino también una huella dactilar que permita dos cosas, sobre todo agilizar el paso fronterizo, que aquellos que vayan con su documentación correcta, pues el paso fronterizo sea lo más fácil, lo más rápido, lo más cómodo posible, pero hacerlo también con el máximo nivel de seguridad, porque yo lo he dicho muchas veces, pero creo que aquí en Melilla es especialmente cierto, la seguridad de un país depende en muy buena medida de la seguridad de sus fronteras y la seguridad de Melilla depende en muy buena medida de la seguridad de su frontera. Bueno, pues ahí daba algunos detalles de lo que va a ser ese proyecto de frontera inteligente para Melilla, al margen del proyecto que se va a hacer de obras y de infraestructura para mejorar la frontera de Venianzar. Señor Guerrero, ¿qué le parece? Bueno, nosotros, hombre, cogemos esto, como siempre, con escepticismo, porque tenemos que tener en cuenta que esto es una frontera... Hay una... para nosotros hay un tema clave que es la coordinación con el Reino de Marruecos. Si Marruecos no colabora, todo lo que se pueda hacer allí, como dice nuestro director, yo particularmente, y creo que Enrique también, discrepamos porque va a ser complicado poder llegar a efectuar todo esto que él dice. Nosotros se lo hemos transmitido así, le hemos dicho que la situación pasa por hacer una valoración con el Reino de Marruecos y no hacerla única y exclusivamente en Melilla, porque claro, sabemos que Marruecos tiene problemas con cierta Melilla, no nos reconoce, y entonces de ahí vienen los problemas. Habría que hacer una situación que sea global de lo que aportamos nosotros a Marruecos y de lo que a Marruecos nos aporta a nosotros. Dicho esto, indudablemente, siempre lo estamos diciendo, pasamos primeramente por el acuerdo con Marruecos, indudablemente todo lo que sea bienestar para los compañeros, pasos fluidos para la frontera. Hay que tener en cuenta que a mí alguien me dice, hoy está la frontera mejor que ayer. No es verdad, la frontera está siempre igual. Lo único que ocurre es que hay días que entran más, hay días que entran menos. Y entonces yo le puedo decir que ayer tarde, concretamente, llegaba la cola, daba la vuelta por el cuartel de Valenzuela, daba dos vueltas, hacía dos S, seguía para las naves y prácticamente tocó el asado. ¿Y eso por qué? Porque Marruecos no deja paso de entrada por el tema de las mercancías. Entonces, nosotros lo tenemos claro. Le agradecemos que efectivamente se haya acordado hacer una frontera inteligente, es lo que queremos. Queremos que la frontera sea fluida, queremos que no haya apedreamiento de los compañeros que se encuentren en la frontera, queremos que el ciudadano no tenga problemas al pasar, porque la verdad es que hoy por hoy pasar la frontera es una odisea, es como el que va, no a una guerra, pero sí a una manifestación. O sea, se puede exponer a cualquier cosa. Entonces, dicho esto, nosotros, hombre, valoramos positivo lo que este señor ha manifestado, pero que hay que hacer el acuerdo. Sin embargo, también ha comentado en esas declaraciones que la colaboración con la policía marroquí es magnífica. No, no, no. Será desde su punto de vista, porque desde el nuestro es todo lo opuesto. Claro. Y a los hechos me remito. Y cualquier ciudadano lo puede percibir, porque ahí, dijéramos, todo lo que se realiza, se realiza delante de la gente y a pleno día. Si es una colaboración magnífica dejar cuatro o seis carriles en uno solo, pues que venga Dios y lo vea. Segundo, si es una colaboración magnífica colocar unos pinchos por ahí que se puede caer cualquier persona y dejarse allí el alma, como se suele decir, pues que venga Dios y lo vea. Después, si es una colaboración magnífica silbarles, tocarles, dergañitarte con la voz diciéndoles que un coche va para allá y dejarle pasar, pues hombre, y así le diría un sinfín de circunstancias y cosas ocurridas en la frontera que los propios funcionarios lo saben cada día. Mire, sin ir más lejos, ayer, ayer, no, anteayer, por la noche, arranca un individuo en la moto y la lanza contra dos policías. ¿Me entiende? Eso es una colaboración magnífica y la policía está al día. Hombre, ¿dónde está ese individuo? La policía lo estaba viendo, lo estaba viendo como arrancó la moto, lo aceleró y salió hacia los dos el compañero, ¿no? Es una situación de que, bueno, yo no sé por qué razón, ellos tendrían que explicar alguna vez la razón por la que mantienen que Morrabeco colabora hasta la saciedad, pero de una manera ya, dijéramos, alarmante. Mire usted, nosotros no la vemos por ninguna parte esa colaboración, pero es que ni nosotros, sino que le pregunten a los funcionarios que están a pie de caño, ¿dónde está la colaboración de Morrabeco? En ninguna parte, de momento. Morrabeco no lo elabora, pero la razón es simple, no colabora porque no reconoce a aceite de melilla como tal. O a lo mejor tampoco le exigen que colabore. Claro, claro, es que no le exigen precisamente por esto, porque el rey de Morrabeco, y el Parlamento de Morrabeco, yo he estado tres años en Rabat, conozco la índice ingresa marroquí, y yo les puedo decir que el problema es que Morrabeco no reconoce, por eso yo al principio hablaba de unos planteamientos globales. Mire usted, ¿hacemos acuerdos de pesca? Sí. ¿Hacemos acuerdos de que ustedes sean socios preferentes de la Unión Europea? Sí. Pero ustedes tienen que hacer acuerdos con Marruecos, o sea, con Ceuta y Melilla. Si no hay acuerdos con Ceuta y Melilla, no podemos llegar a otro tipo de acuerdos. Y no es verdad que haya acuerdos con Marruecos, estamos hartos de decírselos. Es más, yo se lo he dicho hoy a él, digo, director, hasta que no haya un problema en la frontera de una agresión brutal a un policía en el cual muera, no van a poner ustedes medio en esto. ¿Y el qué ha dicho? Nada, se ha callado, no puede decirme otra cosa. Nosotros no, porque nosotros somos profesionales de la policía. Somos gente que hemos estado... Yo me he tirado cinco años en frontera, yo conozco la frontera de Melilla. La frontera de Melilla ahora mismo está igual que cuando yo estuve en el 2000, pero con una diferencia, que ahora tiene puertas. En aquello entonces no tenía puertas. ¿No ha empeorado la situación? Sí, en tema de agresión y demás sí, porque claro, ellos se están viendo fuertes, no les pasa nada, y están ocurriendo los problemas que están ocurriendo. Yo, los compañeros, nos lo dicen diariamente. Por eso nuestro sentir y nuestro querer solucionar los problemas es en principio, si o si la zona internacional, digamos lo que es tierra nuestra y de ellos, que es de los dos, esa zona tiene que estar totalmente limpia. Cuando eso esté limpio, entonces ya no habrá agresión a los policías españoles. La que dicen la tierra de nadie. La que dicen la tierra de nadie. Si es de alguien, tiene dueños, ambos somos dueños de esa tierra. O sea, Marruecos y nosotros. Entonces, la solución pasa por poner otra frontera como la que nosotros tenemos puesta en las casetillas que ellos tienen allí y a partir de ahí que no dejen pasar a nadie que no pueda entrar. ¿Por qué? Porque si esa zona está despejada, no tiran piedra, las colas, no habrían las colas tan impresionantes, no habría los problemas que están habiendo ahora que se quieren colar los menores, los argelinos, porque claro, es que decimos los susaharianos, pero es que hay tantos argelinos como susaharianos en el CETI. ¿Y por dónde entran eso? Pues claro, se tienen que colar por algún lado. Yo, hombre, no sabría decir por qué sitio es la frontera, pero un argelino prácticamente es como nosotros como españoles no lo distinguiríamos. Entre ellos sí se distinguen. ¿No pasan con documentación falsa? Claro, pasan con documentación de otros y cuando están aquí se van al CETI. Como es argelino, ya estamos en la situación de devolución y de todos los gastos para España. Entonces, nosotros no tenemos que esa es la solución y que ellos se tienen que dejar ya de hacer este tipo de declaraciones porque nosotros entendemos que no están bien hechas. No es verdad que haya colaboración con Marruecos. Miren las colas que hay. Son colas impresionantes. La aduana marroquí está permanentemente obstaculizando el tráfico de entrada a los vehículos de ellos, de ellos, para el tema del cobro y para el tema de lo que ellos hagan. Mientras no haya un acuerdo y eso es vital y fundamental, todos los presupuestos que elaboren, todo lo que hagan no va a funcionar, lamentablemente. Y no va a funcionar por eso que yo le digo de poco me vale que usted ponga 15 carriles si vale de ejemplo de entrada de vehículos y que los pinte muy bonito, les dé un color especial y todo lo que usted quiera, incluso una música ambiental. Pero le voy a decir una cosa, como Marruecos empecine en poner unos ladrillos, unas piedras y dejarle todos los vehículos en un carril, hasta luego Lucas, como se suele decir, no hay solución. No hay solución. Por eso el acuerdo prioritario, fundamental para llegar después a una inversión. Acuerdo fundamental que ha de venir de dos partes fundamentales. O bien de un acuerdo bilateral hispano-marroquí o bien de la comunidad económica europea. Léase de una manera de imposición. ¿Por qué? Porque Marruecos es país, no se olvide, que es país prioritario de la comunidad económica europea. Tiene estatuto prioritario. ¿Qué pasa con esto? Pues pasa una cosa, que eso a Marruecos la avaló en su día para tener esa prioridad. España ante otra. España, Francia y Portugal. Y España tiene que de una vez por todas irse a Europa si Marruecos no reacciona ante estos problemas importantes y considerables. Porque mire usted, ya no solo afectan que es muy importante y grave para nosotros fundamental el tema de la seguridad de los funcionarios, sino que a todos los ciudadanos les está afectando en mayor o menor medida. Léase comerciantes, léase todo lo demás. Porque hay una anarquía absoluta en esa frontera. Y deben de las autoridades ponerle orden lo más pronto posible. Decía el señor Cosino que la seguridad de un país también depende de la seguridad de las fronteras y por ende de Melilla. Aquí, la frontera de Melilla, ¿se puede decir que es segura? La frontera de Melilla es segura desde un punto de vista. Si se refiere a temas exteriores. Pero deja mucho que desear en el cotidiano desarrollo, como hemos dicho. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso es lo que hay que resolver de una vez por todas y dejarlo claro. Por eso, incidiremos mil y una veces. Acuerdo primero. Porque después del acuerdo, vendría la modificación que nosotros hemos pedido muchas veces de la ley de extranjería. Acuerdo primero. ¿Por qué? Porque en ese acuerdo va a dar lugar lo que se deduzca de ahí va a dar lugar a hacer una ley de extranjería adaptada que en estos tiempos querían reformarla en el Congreso de los Diputados y andaban con ello. Pero sin un acuerdo serio, coherente y puesto en funcionamiento va a ser muy difícil por no decirle imposible. Bueno, vamos a seguir avanzando porque se nos está yendo el tiempo y me gustaría tratar también otros temas que ha comentado el señor Cosido. Por ejemplo, hablábamos de los policías en frontera. Él se ha referido de los complementos, de las retribuciones que tienen estos policías en frontera. Y bueno, pues me gustaría que escucharan sus declaraciones para valorarlas. Vamos a escucharlas. Creo que tenemos unos magníficos policías en la frontera. Saben que muy recientemente adoptamos una decisión desde la Dirección General que fue aumentar la productividad de los funcionarios que se encontraban en la frontera. En una cantidad reconozco muy menor porque la situación también económica es la que es, pero al menos para que los policías que estuvieran en la frontera no tuvieran menor percepción que policías que se dedicaban por ejemplo a labores de seguridad ciudadana en el interior de la ciudad. Y por otro lado puedo anunciarles también que estamos ahora trabajando en una modificación de catálogo que todavía pues no está ultimada y que además requerirá por supuesto pues la preceptiva negociación con el Ministerio de Hacienda pero que espero que a medio plazo pueda suponer también una mejora siempre insuficiente pero una mejora del complemento específico para estos policías pero lo que sí le digo también es que nuestra filosofía en esta reforma del catálogo es reducir los diferentes niveles de complemento específico y no crear nuevos niveles de complemento específico y por tanto lo que haríamos sería una mejora pero sobre la base de un menor número de complementos específicos ¿qué le parece señor Guerrero? bien bueno sobre esto nosotros desde la Unión Federal de Policía y Enrique desde la CED la Confederación Española de la Policía hemos sido claros con nuestros afiliados y les hemos explicado esta situación últimamente en este mes pasado se ha firmado un acuerdo no pues lo ha firmado el unilateral ha aceptado que los policías le paguen 30 euros más de lo que es el concepto de productividad pero nosotros tenemos que decir a eso que eso es como se suele decir un engaño a bobo que lo agradecemos pero que es un engaño a bobo nosotros si ustedes no lo saben se lo digo yo nosotros tenemos una bolsa de productividad como todos los funcionarios de la cual van saliendo todas las partidas presupuestarias ¿qué ocurre? que esta partida presupuestaria ha salido de la bolsa de productividad o sea le ha generado al Estado cero pesetas la subida de los 30 euros de la frontera cero pesetas y se lo explico porque el resto de los funcionarios del resto del país lógicamente si tenemos que repartir 10 millones de euros menos lo que le han pagado pues estamos hablando que es el chocolate del oro también que por eso la gente nos ha protestado resulta de que de esa bolsa de productividad si yo tenía que cobrar 300 euros al final de año voy a cobrar 299 con 50 porque hay mucho a nivel nacional bien dicho esto nosotros se lo agradecemos porque la verdad que el trabajo de la frontera es un trabajo penoso es un trabajo que hay que pagarlo y no con el catálogo nosotros hemos pedido desde la CED y la UFP no pedimos solo el catálogo pedimos mientras que no se solucione el problema de la frontera un concepto de peligrosidad no como existe en el norte lógicamente porque allí te juega la vida diariamente pero si un complemento que pudiéramos estimar en una cuantía que sea suficiente para que tenga atractivo la frontera para que los compañeros quieran ir ahí porque ahora mismo yo le digo a usted que son magníficos policías como bien dice el director pero son obligados en la frontera un 80% con lo cual lo que estamos hablando es que nos parece bien que sí que estamos de acuerdo con los 30 euros que ha dado pero que tiene que agilizar ya el catálogo y que al mismo tiempo tiene que haber un catálogo de peligrosidad eso es lo que nosotros pedimos eso así se lo hemos explicado nosotros nuestros compañeros y nuestros compañeros lógicamente nos han dicho esto es un engañabobo y es la verdad bueno pues con respecto a los recursos que también ustedes han solicitado en reiteradas ocasiones hacen falta más coches policiales hacen falta más agentes policiales en Melilla lo que ha contestado Cosido ha sido lo siguiente escuchen la cobertura de la plantilla en Melilla está por encima de la media nacional es una cobertura si no me falla la cifra está en torno al 92% y eso es estar por encima de la media nacional por una razón muy sencilla porque con rotundidad puedo decir que Melilla es una prioridad para el Ministerio del Interior y es una prioridad para la Dirección General de la Policía necesidades materiales las conocemos también incluso bueno vamos a estudiar pues algunas propuestas que se han realizado pero insisto pues siempre intentando ser lo más eficientes posible en el uso de los recursos porque lamentablemente pues no tenemos pues todos los recursos humanos o materiales que nos demanda la sociedad en muchas ocasiones para garantizar su seguridad pero los resultados demuestran que con un buen uso de esos recursos somos capaces de garantizar un buen nivel de seguridad bueno pues aquí dos cuestiones una que Melilla parece que está dotada con los suficientes recursos por lo menos en lo que refiere a la plantilla y dos que hay que usar de forma eficiente esos recursos bueno pues decir al respecto una cosa si él cree que los recursos son suficientes entonces alguien está optimizando los recursos humanos y digo por una razón siguiente vamos a ver la plantilla cuando se diseñó la plantilla de Melilla igual que la jefatura superior que se ha quedado soleta y pequeña pues resulta que eran una época y unos tiempos con un número de funcionarios esto ocurre lo mismo ahora la delincuencia obviamente crece la inmigración crece todo crece y las plantillas siguen igual oiga mire usted la plantilla ha quedado desfasada y las instalaciones han quedado obsoletas basta con decir que no tenemos repartidas varias unidades fuera de la jefatura justamente por esta razón entonces a los hechos me remito a partir de ahí la situación de los vehículos es lastimosa es de pena da mire usted permítamelo pero se lo voy a decir da asco montar en algunos vehículos pero no porque los funcionarios lo mal cuiden es que mire usted el material que elige mismo de los asientos de los vehículos no es lo mismo ese material o no debe ser lo mismo que para una acción policial para un coche normal ¿por qué? porque al tener el arma la pistola además se roza y eso con el tiempo con un cuanto tiempo y un coche un vehículo que está trabajando las 24 horas del día por muy bien que lo cuide el funcionario no es imputable y achacable es imputable a que eso hay que cambiarlo cada un periodo de tiempo X o si no el material de los que tengan que estar dotados tendría que ser de otra manera y así sucesivamente entrar en una discusión de estas pues es estéril porque se ve basta con llegar a la oficina de denuncias y usted mira para la silla de los funcionarios de denuncias y usted se da la vuelta y se va ¿me entiende? sinceramente porque da pena a mí yo siento rubor sinceramente entonces ¿por qué? porque hay dijéramos ahora mismo falta dinero por todas partes yo puedo estar de acuerdo pero cuando la vía tampoco la situación dijéramos mejoró en nada es decir es una voluntad y es una optimización de medios y recursos que nosotros entendemos que la seguridad ciudadana es fundamental y prioritaria como lo entiende él pero que hay que dotarla de medios innecesarios y de personal suficiente no se puede retirar un coche como se ha retirado recientemente puntal para la seguridad ciudadana luego por la noche por una sencilla razón porque estás en ese momento estás produciendo inseguridad ciudadana puesto que dijéramos no la estás combatiendo con los medios necesarios y así sucesivamente ¿por qué se ha retirado ese coche? bueno pues al parecer por falta de personal eso no es decir que está la plantilla cubierta entonces la pregunta es ¿dónde está el personal? alguien tiene que contestar alguien que mal optimiza esos recursos yo puedo pensar que es verdad que alguien pueda mal utilizar los recursos humanos puedo pensar que es verdad pero en cuanto le dicen esto ponen el grito en el cielo no, mire usted haga un planteamiento valga la expresión de la plantilla reorganízala si es verdad que está adaptada y si no está adaptada es que está desfasada y si está desfasada hay que dijéramos cubrirla con los medios necesarios y suficientes yo le puedo decir que hay servicios que a lo mejor tendría que haber 14 o 15 funcionarios y hay 4 ¿por ejemplo? ¿en qué servicios? no voy a desvelar determinados eso porque no debo de decirlo pero sí que hay servicios que funcionan así y eso no es tener una plantilla adaptada ¿me entiende? pero es que además hay una cosa clara nosotros en nuestras promociones antiguas éramos 2.000 funcionarios por promociones hasta hace dos años ha habido 2.000 ha habido hasta 4.000 funcionarios por promociones estos señores no se dan cuenta porque además les va a ocurrir luego después de que ha bajado el índice de edad lo han subido lo han bajado rápido metiendo hasta 4.000 funcionarios pero claro han pasado de 4.000 a 150 de empleo público quiere decir que antes se repartían por toda España 4.000 y pico funcionarios ahora se reparten 150 claro ¿qué ocurre? que la miseria no trae más que miseria si hay miseria para repartir ¿qué le va a tocar a Melilla? miseria se añade de que nos estamos jubilando gente mayor como yo con 60 62 63 64 yo le puedo decir que este año se han ido del orden que yo sepa del orden de 12 o 13 desde que vino el concurso general de mérito dice que lo hay lo van a cubrir puede ser cierto lo que él dice que efectivamente Melilla esté por encima de nuestras posibilidades pero es que él no se está dando cuenta la cantidad de gente que nos estamos yendo y bueno que como dicen pues hacen falta claro por lógica yo deduzco que quizá Melilla no es tan segura como la quiera vender el señor Cosido si hacen falta más policías o si se han ido y no se cubren las vacantes pues la deducción lógica es que hay menos seguridad claro hombre es que la estadística que antes hacía referencia me quedé con ganas de contestar la estadística que hacen no la hacen los sindicatos la han hecho el ministerio del interior y ha dicho que Melilla había dijéramos era la ciudad que más había crecido de la delincuencia lo han dicho ellos desde el interior no lo hemos dicho nosotros entonces claro una vez que ha crecido más la delincuencia hay que mirar por qué y si resulta que la efectividad de los servicios y de ello puedo dar mucha fe yo porque estoy a cargo de más de alguno es casi total la implicación es casi total y si éramos los funcionarios se derviven por realizar su trabajo pues hombre algo falla aquí falla que no hay número suficiente y falla que no hay medios suficientes eso es lo que falla que se puede decir y disfrazar o decir de otra manera pues vale perfectamente pero la realidad es la realidad y aunque parezca que lo contrario las cifras cantan ahí está por qué subimos la delincuencia hombre pues por esa razón dijéramos no se ha bajado la productividad el funcionario no ha ido de brazos caídos no ha habido ninguna dijéramos presión en ese terreno lo que ocurre es eso que faltan medios y falta personal pero bastante personal pues parece que el señor de hecho hay una cosa si se me permite entonces por qué en la operación de verano por qué dijéramos ellos mismos indecisos que prácticamente nadie incrementa incrementaron un grupo de gente de 20 esos tenían que haberse quedado aquí para dijéramos equilibrar la plantilla a los a los días de hoy y con la problemática que existe bueno pues parece que el señor cosido les ha escuchado o bueno al menos preveía lo que iban a decir desde los sindicatos porque ha intentado justificar ante los periodistas ese aumento en el en las cifras de delincuencia en melilla y lo ha justificado de este modo vamos a escucharle melilla es una ciudad segura melilla es una ciudad que está un poquito muy poquito pero un poquito por debajo de la media nacional en lo que se refiere a la tasa de delincuencia estamos empezando a grabar los delitos conocidos por la policía municipal que en muchos casos se refieren a delitos relacionados con el tráfico pero también algún otro delito menor y esos delitos antes no se grababan en la estadística y ahora hemos empezado a grabarlos y eso pues ha supuesto un pequeño incremento que insisto ni siquiera con ello estamos en cifras de crecimiento positivo en lo que va de año en segundo lugar hemos hecho también pues una tipología delictiva que ha aumentado que tiene que ver con la falsificación de documentos con el uso de documentos falsos que esto también pues estamos hablando de en torno a 200 nuevos delitos que antes en el anterior no estaba tipificado como tal y por tanto pues también influye un poquito en la tendencia al alza del número de delitos pero en los delitos fundamentales sobre todo aquellos de hurtos de robos no solamente no están aumentando están disminuyendo los delitos en estos momentos por lo menos en los que conoce el cuerpo nacional de policía bueno pues estas eran las palabras del señor Cosido señor Guerrero usted está de acuerdo bueno no nosotros no estamos de acuerdo ya lo hemos dicho antes y lo seguimos diciendo hasta la saciedad el problema él bien dice que la Melilla es una ciudad segura y es verdad pero es que Melilla es segura de por sí sola porque es que aquí lo que alarma mucho en Melilla es el el musulmán que viene que roba cualquier cocilla eso no son delitos ya hoy en España en España tenga usted en cuenta que en España perdón en la península en la península tenga usted en cuenta que en Málaga puede haber tres o cuatro atracos a banco a la semana puede haber 60 robos con armas blancas claro esta ciudad claro que segura si no tienen donde ir no tienen donde salir efectivamente esta ciudad es una ciudad de las más seguras de España cierto pero que hay pequeños delitos a montones pero que por algo habrá incrementado claro está diciendo por policía municipal o documentación falsa la frontera la frontera está cada vez peor la frontera es lo principal para mantener la seguridad ciudadana en Melilla si la frontera se nos cuelan gente y estos días ha habido muchas avalanchas y se nos han estado colando mucha gente está claro que eso hace posible que la delincuencia aumente nosotros lo tenemos claro yo tengo un Mercedes y cuando tenemos a los 4 o 5 que se dedican al robo de espejos de Mercedes resulta que llevo un año sin tocarme los espejos cuando estos están fuera pues es raro el mes que no hay que comprar unos espejos nuevos pero ya les digo es el pequeño delito que esto no llega a ningún lado o sea Melilla es segura eso es cierto los ciudadanos pueden estar tranquilos con este tema pero es segura pero al mismo tiempo hay pequeños delitos que encarnan mucho que dan muchos problemas que nos complican mucho la vida a todos los ciudadanos porque denuncian a seguro en no sé qué y esos los hay bueno pues lo vamos a tener que dejar aquí porque se nos ha ido el tiempo muchísimas gracias por acompañarme esta noche y les emplazo a otro programa para seguir hablando de estos temas porque realmente hay mucho asunto del que hablar en torno a la situación de la policía aquí en Melilla gracias muchas gracias a usted bueno y a ustedes no me queda más que despedirme y decirles que nos volvemos a ver el lunes a las 10 de la noche gracias por acompañarnos adiós y y y y y y y ¡Gracias por ver el video! Gracias a Ignacio Cosido, que ha visitado esta ciudad en la jornada de hoy. De esa visita, de lo que ha dicho y de esa reunión, vamos a hablar y les vamos a contar todos los detalles. ¿Con quién? Pues con las personas que me acompañan esta noche, que por una parte es Enrique Travieso, el secretario provincial de la Confederación Española de Policía. Buenas noches. Buenas noches. También está con nosotros José Guerrero, que es el secretario de Organización de la Unión Federal de Policía. Bienvenido. Buenas noches. Gracias. Bueno, pues como decía, ustedes se han reunido hoy con Ignacio Cosido. Seguramente, bueno, pues de lo que han hablado es de lo que ha hablado ante los medios Ignacio Cosido a pocos minutos de terminar su comparecencia y su visita por la frontera de Benianzal. Esto que nosotros tuvimos conocimiento ayer por la mañana que venía, entonces no se nos dio con anticipación suficiente y tuvimos que trabajar casi toda la noche en un proyecto que se le ha entregado, que es básicamente un esquema o esqueleto de las reivindicaciones básicas de nuestras dos organizaciones sindicales y que son ya, dijéramos, antiguas, ¿no?, pero que recogen todo tipo de reivindicaciones, tanto materiales, humanas, como de todo tipo, ¿no? Entonces, básicamente ha sido eso. Pues de esas reivindicaciones vamos a hablar porque también el señor Cosido ha dado respuesta a los periodistas a esa pregunta, pero si les parece antes vamos a centrarnos en la frontera. El señor Cosido ha visitado la frontera de Benianzal esta mañana, ha visto cuál es la situación después de esa reordenación ordenada por el delegado del gobierno y ha anunciado el proyecto de una frontera inteligente. Si les parece vamos a escuchar en qué consiste ese proyecto y me gustaría saber cuál es su valoración al respecto. Es un proyecto de frontera inteligente basado en un control electrónico de todas las matrículas, basado también en un control a través de nuevas tecnologías, tanto de los pasaportes electrónicos que ya están vigentes como de tarjetas que incluyan también, pues no solamente la fotografía de la persona. Y también por barrio chino, pero antes de exponernos un poco los detalles y de meternos en profundidad sobre esas declaraciones que ha hecho, me gustaría pulsar su opinión sobre la impresión que les ha causado el señor Cosido. ¿Ha sido receptivo a sus demandas? Bueno, en principio el vino fue una visita rápida, llegó, nos visitó en la sede como estaba previsto y bueno, siempre es una persona afable, nosotros le hemos recibido con la cordialidad que se merece, no en vano es nuestro director, pero azo seguido le hemos presentado un proyecto que hemos estado trabajando casi toda la noche, el compañero Cámara y yo, pues...